Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero mientras tanto, buenas noticias para todas las chavitas y para todas sus mamás que van a tener que desembolsar y sus papás también una feriesota, porque todos aquellos que sean Believers, su deseo ha sido cumplido. Justin Bieber regresa a México en noviembre próximo, 13 y 14, al Foro Sol a hacer un par de conciertos. Por meses ha sido prometido que probablemente el cantante podría hacer algo gratuito en la Ciudad de México, en el Zócalo, como ya estamos acostumbrados ahí. Pero bueno, todavía no estamos seguros. Mientras tanto, 18 y 19 de noviembre, ay, me equivoqué, ya había dicho otras fechas, están totalmente confirmadas. Así que enhorabuena, él ya lo confirmó también a su cuenta de Twitter. Así que vamos a ver de qué viene disfrazado, porque ya en qué le gusta cuando no la máscara, cuando no se pone una gorrita, cuando no se le pone abringo a los guardaespaldas. Así que 40 millones de seguidores en Twitter ya se enteraron, tanto como nosotros, que por supuesto estará Justin Bieber en nuestro país. Así que, believers, agárrense fuerte, ya juntar domingos, porque sí van a costar los boletitos bastante. Y si no, pregúntenle a los de One Direction que los que quedaban, ya olvídense, los que se vendieron de manera normal, costaban 2,500 pesos en la última fila del techo. Entonces, agárrense cuánto podrá ser para Justin Bieber. Corren apuestas. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.